Hola chicas de SuStyle TV, estamos aquí en un rinconcito de mi casa porque quiero agradecerles a todos su apoyo, todo, todo, todo su amor y su cariño y por creer en este proyecto para las chicas plus, para las chicas curvy, para las chicas que son como yo, que tenemos esas libritas de más, pero que siempre queremos vernos bien, que queremos estar a la moda y por eso hoy quise grabarle esto para que ustedes compartan conmigo todo lo que está pasando en nuestro proyecto de SuStyle TV, de SuStyle.com, de nuestro blog y de compartir con ustedes muchas preguntas de las que me han hecho, que se han repetido por las redes, me han escrito emails, me han escrito al fanpage, me han escrito a Instagram, me han escrito a Twitter y así que me han llenado de preguntas y eso es lo que queremos, que me pregunten y yo poderles contestar y lo que no sabemos pues buscamos la información porque para eso nosotros estamos en este proyecto al cual estoy bien agradecida de ustedes y lo que queremos es llegar a más. Ustedes lo único que les pido es que le den like, que le den share a todas nuestras plataformas de redes sociales y que le digan a su amiga, a su vecina, que también tiene unas libritas de más y que a veces la ven que no está muy bien vestida o a la que también está gordita pero que realmente se siente que si no rebaja no se puede ver bien, pues a esa también usted le va a compartir todas las cosas buenas que tenemos aquí en SuStyle.com. Así que mis amigas, ustedes lo que tienen que hacer es quererse, aceptarse y lo demás es un cuento como yo siempre les digo. Es bien importante que no importa lo que le digan las demás, no importa que ustedes tengan que rebajar 10 libras. Les cuento, yo he rebajado muchas libras de lo que yo era hace dos años atrás a lo que yo estoy ahora, pero sigo siendo plus, sigo teniendo mis brazos gorditos, sigo teniendo libritas, sigo siendo una talla plus y probablemente rebaje 10 más, 15 más, Dios sabe, no lo sé, pero tengo que vestirme bien hoy y tengo que verme bien hoy, gustarme bien hoy, porque nadie sabe, tú sabes, todas las cosas que pasan por ahí así que la proyección y la actitud es sumamente importante. Así que mis amigas, quiéranse, ¿ok? Eso es bien importante y estamos bien felices porque esta semana estrenamos una nueva sección en Guapa a las 4, un canal de televisión local, uno de los canales más vistos en Puerto Rico, así que y se ve en vivo en Guapa a las 4, los martes a las 4 de la tarde. Por ahora vamos a estar nosotras de colaboradoras en esa sección y se va a ver en Estados Unidos a la misma hora por Guapa América y si ustedes no tienen un televisor cerca, ustedes van a entrar a guapa.tv slash en vivo, ¿verdad? Es slash en vivo y ahí van a ver la programación. Así que si están en su trabajo o si están cerca o si tienen su mobile o su tableta, pues ustedes van a entrar a guapa.tv slash en vivo y van a buscar el programa Guapa a las 4 y a las 4 de los martes, pues esta servidora va a estar con ustedes. Van a ver muchas sorpresas más que estamos trabajando para seguir llegándole a tu casa, a tu familia, a esa nena chiquita que está gordita y que no se atreve a ponerse bonita, a esa señora mayor que también es mayor y que ya cumplió más de 60 años y quiere verse bien. Pues no importa las libritas demás que tengamos porque eso no tiene nada que ver con salud. Yo no les estoy diciendo que seamos gordos. Eso es bien, estamos claros. Yo lo que quiero decirles a ustedes es que ustedes se tienen que cuidar, tienen que comer bien, comer saludable, pero sí con todo y eso. Somos gorditas y somos plus. Tenemos que vernos bien y tenemos que vernos bellas y exactas. Así que mis amigas, les extiendo a que compartan todo lo de nosotros en las redes. Una de las preguntas que se ha repetido por las redes que les comparto es ¿qué me pongo para verme bien? Porque estoy gordita, porque tengo mucha pancita, porque no encuentro ropa, me siento desanimada, no sé qué ponerme. Mi amiga, que me estás escuchando y que yo sé que me estás viendo. No importa que tengamos una pancita, que tengamos bracitos gorditos, que tengamos más piernitas, que no tengamos piernitas, dale gracias a Dios que tú estás viva, que tú tienes vida, que estás saludable, que tienes unos hijos, que tienes una familia. Así que, ok, pues ya, vamos a aceptarnos como somos. Importante, reconoce tu figura. Eso es número uno. ¿Cuál es tu figura? Si tu figura es manzana, si tu figura es reloj de arena, si tu figura es pera. Así que vamos a buscar cuál es nuestra figura. Una vez decidamos cuál es nuestra figura, vamos entonces a tratar de vestirnos y a tratar de disimular esas cositas que no queremos que se vean. Nunca se pongan una ropa tan ajustada, porque van a resaltar eso. Eso lo repetimos ayer en el programa. Y no se pongan ropa tampoco muy ancha. Eso también lo dijimos. Pero importante, reconozcan su figura. Tómense las medidas. Tómense las medidas. Y una vez se toman las medidas correctas, que les extiendo a que vayan a nuestros talleres, bien importante, a nuestros talleres, donde les explico y los que lo han cogido salen fascinados. Pero tienen que cogerse las medidas bien para saber qué tallas son. Olvídense de los números. Es qué tallas son y qué ropa te queda bien. Así que, mis amigas, bien importante que nos aprendamos a aceptar, aprendamos a mirarnos, a ver cuál es nuestra figura. Si nosotros somos finitos de cintura, se me cayó la S por aquí, pero eso no importa. Estamos aquí en vivo para ustedes. Y así que, bien importante que nosotras tengamos la seguridad de vernos bien con lo que nos pongamos. Así que, las que me preguntaron qué es lo que me pongo, siempre es bien importante que ustedes busquen, si tienen mucha barriguita, ustedes busquen unas camisas más holgaditas, que no sean tan pegaditas a la cintura, ni se aprieten con el pantalón. Porque el pantalón, es bien importante que se lo suban a la cintura, caderas no, cintura. ¿Qué es una talla más? Si nos lo ponemos en la cintura, probablemente sí. Pero es la talla que nos queda bien. Por otro lado, las camisas. Si nosotros tenemos mucha pancita, pues nosotros vamos a coger y vamos a ponernos camisas cuello V. Con las cuello V, nosotros disimulamos y estamos más alargadas. Así que, esos son unos tips. Más tips en Sustail TV, compartan todo, compartan todo lo que estamos haciendo. Así que, estar a la moda no tiene size. Así que, mis amigas, bye bye. ¡Suscríbete al canal!